...conmovida y profundamente emocionada de expresar y poder compartir a través de estas palabras mi gratitud con Dios por permitirme estar aquí en este momento, con un mensaje y la energía viva de sentir que Él siempre nos prepara para un propósito, que para ustedes no culmina con el recebimiento de este título. Han finalizado su pregrado universitario, pero no su formación. La formación es tarea de toda la vida, no se trata solo de alcanzar logros académicos, se trata de seguir cultivando el desarrollo de lo humano, del espíritu, de lo que somos. Sin duda alguna las universidades son el ente donde se forma y cultiva a ciudadanos, por lo tanto evolución y cambio en la sociedad es igual evolución y cambio en la universidad. La mayor riqueza de un país son sus estudiantes, para construir proyectos, inventar soluciones, generar esperanzas, avanzando cada día hacia una formación más pertinente y más participativa, con estudiantes que disertan. Con esta apertura estamos reivindicando el carácter humanista de la educación, que nuestro país ha dado frutos a través de las políticas de Estado en pro del cumplimiento de los objetivos del Plan de la Patria, impulsando la inclusión a través de la municipalización e incluso yendo más allá de nuestras fronteras, gracias a las Alianzas Bolivarianas para los Pueblos de Nuestra América, o Convenio ALBA, como le conocemos comúnmente. A propósito de esta alianza, estamos agresando en esta primera promoción nueve compatriotas de la patria grande, cuatro bolivianos, un ecuatoriano, un haitiano y tres de San Vicente de las Granadinas. De igual manera articulamos con la misión Sucre, son ustedes hoy el fruto de esa gran misión, la cual viene a ser aquí en mi Estado y de la cual también he formado parte. Todo ello para formar nuevos ciudadanos, bajo los principios de solidaridad y de igualdad, para contribuir con el desarrollo endógeno y sustentable, producto de esa vinculación activa con sus comunidades presentes en cada uno de sus egresados. Hoy estamos haciendo historia, la universidad está de fiesta. Nuestro amado Iuti hoy se llama Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy, Aris y de Bantigas. Hoy estamos egresando la primera promoción de esta universidad. Estamos avanzando en nuestra nueva institucionalidad. Es un momento de reflexión y un alto en el camino para mirar hacia adelante y seguir construyendo metas, sueños. Estamos viviendo una transformación universitaria, consensuada y respetuosa, con la participación de profesores, personal administrativo, obreros y estudiantes. Ha sido una larga travesía para alcanzar esta meta, llena de esfuerzos y incertidumbre, pero con la esperanza, como decía al principio, de confiar en ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Se trata de reafirmarnos en valores que en esencia son espirituales y es esta dimensión la que nos brinda la visión de largo alcance y trascendencia en la vida para ser mejores trabajadores, mejores amigos y tener mejores familias, para que juntos colaboremos en mantener y preservar un mundo sostenible en el tiempo. Desde su condición de estudiante les tocó asumir retos. Ahora tocará, como egresado, asumir el compromiso de contribuir desde cualquier espacio donde les corresponda desenvolverse, siempre respetando a los demás, su manera de vías positivas. Estas serán el motor para avanzar. ¿Quién no recordará hoy que se dé de clase con la expectativa de conocer a los nuevos compañeros, aquellas personas que los ayudaron y apoyaron en un momento difícil, amigos, profesores, a sus familiares que hoy les dan las gracias, expresan sentimientos, agradecimientos y palabras de aliento. Celebran este gran triunfo, pero también estas personas invaluables y únicas en la vida de cada uno de ustedes, papi y mami. Ellos, como todo el personal de esta universidad, con mucha fortaleza, vemos cristalizado todo un esfuerzo del día a día. Cada uno de ustedes ha dejado sus propias huellas en nuestra universidad y en nuestra misión. Huellas que no dejamos los unos a los otros y que hacen que no olvidemos nunca y que las debemos siempre. Por supuesto, nunca olvidarán ese día. Desde esta universidad queremos que sean unos excelentes ciudadanos, con valores, con humildad y mucho respeto de unos a los otros, con mucha fe, porque cada día este país siga creciendo y ustedes sean los protagonistas, con un compromiso de ser el ciudadano que queremos, un ciudadano humanista que siente, quiere y padece por su país. Y recuerden, el éxito de la vida no está en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca. Dios les bendiga y sigan adelante. Muchas gracias. 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 Gracias.